¿Qué es ciudadanía, señor mío? ¿Por qué entienden por ciudadanía? ¿Qué es esto, ciudadanía? Como bien sabido, bueno, es imposible hacer la historia, pero en fin, para citar lo más conocido, los puntos más conocidos. El cuento de ciudadanía, moderno, ¿eh? Moderno. Porque la ciudadanía, pues ya sabemos, está ligada al Estado, la ciudadanía romana, ser ciudadano romano, ser... La ciudadanía es la polis, la ciudad, la ciudad-Estado, es el Estado. La ciudadanía pertenece a un Estado, salvo estas teorías metafísicas de los estoicos de la cosmopolita, de los cosmopolitas, la ciudad cósmica, la ciudad universal, ciudadano del mundo, bueno. La ciudadanía es la ciudad ligada a un Estado. Pasamos 20 siglos o 18 siglos y llegamos a la evolución francesa. Aquí lo que parece evidente, vamos a decir, hay un consenso, yo creo, general, es que ahí la ciudadanía se liga a la nación. La nación es la gran idea aportada por el tipo francesa, la nación, ¿verdad? Y en España por la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, la ciudadanía es una cualidad ligada a la nación. Por lo que se dice, ciudadanía española, ciudadanía francesa, la ciudadanía es condición de la nación. Bien, yo recuerdo el himno, el pendón morado, un himno famoso de la revolución, de la época de Cádiz, donde dice, buen ciudadano de la nación. Un himno, es decir, ser ciudadano es ser ciudadano de la nación. Bien, y esto pasa igual cuando el ciudadano Robespierre, el ciudadano Danton, es decir, es un ciudadano de la nación. La contradicción, precisamente, de los derechos humanos, y esto, es que los derechos humanos no tienen que ver con el ciudadano. Los ciudadanos franceses hablan francés, y los derechos humanos no hablan francés. Es el problema, el problema es que se plantea Napoleón. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que durante el siglo XIX no hay problemas, la ciudadanía es la nación, y se da, por supuesto. Pero entonces, en nuestro siglo, ocurren, yo creo, dos cosas de sentido contrario, pero que barrenan completamente la ecuación de ciudadanía y nación. Por una parte, por las naciones fraccionarias, ¿verdad? Es decir, ¿cómo? Ciudadanía española, no. Nosotros damos tarjeta de identidad de ciudadano vasco, ciudadano catalán, y hace ya varios años, ¿no? La ciudadanía está, no es la española, es la ciudadanía vasca y nación catalana. Y luego, por arriba, el Consejo de Europa, aquí viene. ¿Europa qué pasa? Que es una nación, es una nación, hombre, no es una nación, es una federación de naciones, hombre, todavía no es nada de eso. De momento, es un mercado común. Entonces, hay que hacer una ciudadanía europea. La ciudadanía europea va directamente dirigida contra las ciudadanías nacionales, claro. Es sencillamente, pues, incorporar las naciones a una supuesta ciudadanía europea, que entonces no se ven los límites que pueda tener esa ciudadanía con la ciudadanía mundial, con los derechos humanos. Por eso tienen que meter allí los derechos humanos. Entonces, allí no se sabe de qué se está hablando. Es decir, no lo sabe nadie. Ni el Consejo de Europa fue una cosa improvisada, empujada, claro, por el prestigio que tenía la ciudadanía, que parecía una palabra más neutra y más, menos politizada, cuando estaba mucho más, porque estaba politizada por otros lados. Y estos individuos de aquí, que han aceptado, que han traducido las naciones europeas, no saben absolutamente lo que han hecho. Y claro, entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, y esto sin contar, sin contar con la ciudadanía que viene de San Agustín, tradicional en la iglesia, que es la ciudadanía de la ciudad de Dios. Es que la iglesia tiene su propia educación para la ciudadanía. Pero eso de siempre, no de ahora. Y entonces, para la iglesia, son unos advenerizos, en sus tradiciones, los que están hablando de la ciudadanía de una constitución de hace 30 años. Si estamos educando por la ciudad de Dios, y claro, y la ciudad de Dios y la ciudad de la tierra, pues hay muchos puntos donde chocan. Yo creo que esto es interesantísimo y fundamental, porque nos da la clave para interpretar este conflicto, no como un conflicto, por ejemplo, entre izquierdas y derechas, sino como un episodio de la dialéctica entre los estados y la iglesia. Eso es, sí, sí. Es decir, que entra ya en otro terreno político y metapolítico. Pero hay que tener en cuenta que la dialéctica de la dialéctica de la iglesia, cuando aparece en serio, es en la época de Constantino y José Agustín. Porque entonces la iglesia se erige en un bastión de la libertad, precisamente la libertad de pensamiento. Es decir, el Estado romano es un Estado, pues como todos los estados autócratas, totalmente totalitario. El caso más claro es lo de Juliano la Apóstata. Juliano la Apóstata, en su famosa carta de los profesores, después ya de convertido al cristianismo constantino, declarada religión oficial, viene el interregno de Juliano la Apóstata, donde, entre otras cosas, prohíbe a los profesores enseñar a Homero si no creen en Homero. Es decir, es absurdo que alguien que no cree en los dioses olímpicos enseña a Homero. Y entonces les prohibir el libro de Homero. Es decir, es una prohibición, es como el que no cree en Yahvé, que no lea la Biblia, ¿verdad? Porque la degrada leyéndola. Es decir, entonces, esta serie de... Y luego las persecuciones de los mártires, etc. Luego, claro, se da la vuelta por otro lado, lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente que luego se da la vuelta y la religión, después del teodosio, la religión oficial es el cristianismo y se persigue a los demás. El capítulo de esta dialéctica, saltando de San Agustín ya al Renacimiento, está, por ejemplo, en Tomás Moro y Enrique VIII. Es decir, Enrique VIII como el Estado... La ciudad del sol. La ciudad del sol de Campanela, la utopía de Tomás Moro. Son esos... Esa dialéctica entre el Estado que quiere controlar, el nombrar obispos, el educar, y entonces ese Tomás Moro es el objetor que dice, no, no, para mí no vale divorciarse. Como hoy para estos no... Como hoy no vale que dos hombres... Eso sea un matrimonio, ¿no? Para mí no vale divorciarse de Ana Bolena. Para mí, entonces, él objeta eso y le cortan la cabeza por ello. Porque, claro, ahí con los objetores no se andaban con chiquitas en la época. Claro, los cristianos a los leones en época del Imperio Romano y a la Torre de Londres en época de Enrique VIII. Es un problema de contradicciones entre la moral, la política y el uso metafísico de la idea de ciudadanía. Y el uso... Entonces, ¿por qué? Porque igual de metafísico, perdón, y con esto acabo, igual de metafísico es la visión del ideal de la humanidad crausista que tiene el Partido Socialista que el ideal de la ciudad de Dios, Agustino, que tiene la Iglesia Católica. Es decir, tienen una idea de la ciudadanía que acaba en la humanidad. Que acaba en la ciudad de Dios o que acaba en el ideal de la humanidad. Eso está muy bien, muy bien. Entonces, resulta, al final, que en eso no discuten. Y es el problema, precisamente. Y es el problema filosófico grave. Y es el problema... Bueno, y una cosa también... Es el problema... Perdón, que en verdad ya termino con esto. Y es el problema que nos afecta políticamente. ¿Por qué? Porque pone en juego y pone en entredicho, precisamente, la unidad de la nación española, que es la realmente existente. Eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es.